Un loco en a caca Se soco, me compro una caca Este loco dice que me está vendiendo una caca Le voy a seguir la corriente Deme una Mamá, ya me voy a vivir a la de mi casa No pi a cap Gracias por todo Que te vaya la vida Bien en tu viejo ¿Quién ese es? Mamá, te traje esto, te extraño mucho Yo soy la algarida Orinátenos pantalón Nenés, sí, así, seguí así Cuando te mudas de la caca Mamá, subimos los sillis Vámonos, sí, vámonos Para no ir aburrido en el viaje pongamos música Ayer yo chingué con cuatro mujeres Una me decía, papi, tú eres el que sabe cómo me la meten La segunda me decía, papi, tú eres el que me sube a la luz y me trae La tercera me decía, papi, tú eres el que me pone en varias posiciones La cuarta me decía, papi, tú eres el que me hace el amor bien Y las cuatro al mismo tiempo me decían, papi, qué rico Ven, rompeme el crey ¡Ya se cayó todo! Larín, descarguemos las asas Y las cosas, Larín Mantén el tamido y eso no grito de ti ¿Cómo estás? Mi nombre es Pito, ¿y tú? Me encanta la leche ¡Gracias!